Ahora en Iquique, cinco ejecutivos líderes en el ámbito de la gestión en el capital humano se reúnen en un evento de impacto y gran convocatoria para compartir sus experiencias en la productividad y el alto desempeño en sus empresas. Seminario Capital Humano Equipos de Valor Productivo Iquique, 29 de mayo Salón de Convenciones Sofri Organiza EGEA Inscripciones en www.egea.cl www.egea.cl